ah ah agárrenlo me llevo el celular el celular hermano yo lo puedo ayudar no, no me voy a ayudar no lo llame no lo llame no lo llame no me voy a ayudar suélteme a mi no me venga no me voy a ayudar usted está de acuerdo con lo que el hace en la calle quitandole las pertenencias a la gente no, ya y es que el papá suyo no está no, yo no tengo papá ni nada de eso yo solo vivo con ella es el Efrey el Efrey el Efrey el Efrey con su flow bien salvaje mira que no hay quien lo pare es el país los que vivimos el es el Bueno mi gente Viendo lo sucedido Hoy Orlando VM De mi grupo de trabajo Lo vamos a infiltrar No sabemos que pueda pasar Pero tenemos todo acá Prícticamente calculado Con otros muchachos Del equipo de trabajo Con otros que trabajan con nosotros Papi Calmadito Me da un poquito de susto hermano Tiene que estar muy filoso Si ese tipo me sale Le llegan de una hermano Llama a la policía No hágale que nosotros Vamos a estar atentos La policía El cuadrante está informado Por si acaso Entonces es algo que hacemos Pero queremos desenmascarar Este pelado O lo que sea señor No sé Entonces estén muy atentos mi gente Vamos a intentar pasar Con el niño A ver si de pronto no sale Entonces vamos a ver Qué pasa Pero muy pendiente Porque estoy con el niño Dale camarita Venden que nosotros Vamos a estar acá muy pendientes Camarón brazos pendientes Es increíble hermano Lo que uno tiene que hacer Para desenmascarar a alguien No se vayan a dejar ver No se vayan a dejar ver Por favor Estén muy atentos Bueno ahí ya va Va uno de nuestros integrantes Del grupo de trabajo Vamos a ver qué va a pasar No se pierdan Ningún movimiento De esta gente Si vemos algo raro Les llegamos de una Ok muchachos ¿Me escucharon? ¿Sí o no? Ok Ya Ya salió Vamos a llegarle Vamos a llegarle Vamos a llegarle Súbase 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 Ya lo tenemos listo Vamos a llegarle De una vez Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Ránsen Rápido Rápido Vamos Vamos Venga Agárrelo Agárrelo Me llevo el celular El celular Me haces algo en bala Quieto Pasan las cosas ¿Por qué hace eso hermano? A usted no le interesa Lo que yo haga Entonces No le interesa Pásame lo que le pito A la gente hermano No le he quitado nada ¿Usted qué vantajes o qué? Es que usted no entiende hermano Es que mi mamá está enferma Y yo por eso me meto acá Por eso Entonces porque su mamá Está enferma Es que está muy enferma Se le va a quitar las cosas Necesita para la medicina Hermano Usted no debe Usted debe entender ¿Qué es eso hermano? Déjeme ver ¿Qué es eso? No es nada hermano Déjeme ver ¿Qué es eso? Déjeme ver qué tiene ahí Yo lo puedo ayudar hermano Yo lo puedo ayudar No Pues llamo ya a la policía No la llame No la llame Voy a llamar a la policía Déjese Muestranme qué tiene Voy a llamar a la policía ¿Qué le va a llamar hermano? Muestranme qué tiene No me voy a hacer hermano ¿Qué le va a llamar? Muestranme qué tiene ya Lo estamos grabando hermano No ve ¿No ve que lo estamos grabando? Muéstrame qué tiene Nada No tengo nada Te voy a llamar a la policía No me venga hermano Suélteme ¿Qué le va a llamar? A mí no me venga Me venga ¿Qué le va a llamar? Entonces entrega las cosas Vale Yo no le he quitado nada a nadie Entrega las cosas Se va a dejar ayudar O llamo a la policía Mano Yo estoy haciendo el bien Que mi mamá Está muy enferma hermano Bueno Si ella está enferma ¿Por qué le quita las cosas a la gente? Déjeme ver ¿Qué necesito hermano? No tengo aquí nada Déjeme ver qué tiene ahí Vale Déjeme ver qué tiene ahí Mi mamá está enferma Pero déjeme ver qué tiene ahí Hermano No tengo nada Esta gente hermano Usted no ve lo que hace hermano En plena calle A la gente que pasa A la señora Es que necesito hermano Es que necesito hermano Si uno puede necesitar hermano No le hagan daño a la gente ¿Qué le pasa hermano? Yo no lo estoy No estoy haciendo nada hermano Déjeme ver qué tiene Déjeme ver qué tiene Déjeme ver qué tiene Déjeme ver qué tiene Lo voy a llamar Yo voy a llamar a la policía Ya Yo no entiendo por qué la voy a llamar Entonces me va a mostrar Y me va a llevar a donde su mamá Si sí es verdad Vamos y los llevo si quieren hermano Vamos Vamos para acá Muy atentos camarón Por favor la gente Dígale que estén pendientes A mí no le interesa hermano A mí no le interesa Vamos y me muestran A mí no le voy a llamar Esto se le va a quitar Esto se y las protecciones Están aquí Se va a quedar contenta No hermano ¿Cuál es? No 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 ¿Cuál es? ¿Cuál es eso? A mí no le interesa Vamos a conocer qué tiene que meter en mi vida ¿Qué tiene que meter en mi vida? Ya le dije La policía de San Murmán ¿Cuál es? ¿Cuál es la señora? ¿Cuál es la señora? Si usted no me llama muestra pero hermano que no me estoy llevando a hacerme algo si usted no me muestra que su mamá si está enferma buenas tardes qué pena contigo lo que pasa es que encontramos a tu hijo en la calle usted está de acuerdo con lo que él hace en la calle quitándole las pertenencias a la gente que tiene mi hermano ya tiene fiebre tiene mucha enfermedad hermano y es que el papá suyo no está nada yo no tengo papá ni nada eso lo digo con ella permiso me la cuesta para ayudarla y ella o sea que ya solita con usted si yo no tengo papá holanda hacerle un favor vas a que una platica que tengo la camioneta y no lo voy a ayudar por su mamá porque está así hermano y usted cuántos años tiene yo tengo 15 años no lo voy a hacer nada y no lo voy a y no le dé pena yo sé que está un poco nerviosa y está mal pero tranquilícese que mediante dios se va a aliviar y ya se lo voy a dejar para lo que usted pueda comprar sus medicinas y ya van a tener para sus medicamentos listo me voy a retirar de la pieza para no molestar la madre y que pueda estar tranquilo yo señora dios me la bendiga vea para que vamos a hacer algo listo mi señora pronta recuperación hermano vea yo quiero ayudarlo yo quiero que usted sea sincero conmigo discúlpeme lo que sucedió hoy yo sé que es muy difícil si yo tengo a mi madre en esas en esa forma yo también haría lo mismo porque yo no voy a dejar que mi mamá le pase algo yo le agradezco mucho a usted por ayudarme y darle todo eso a mi mamá por algo de corazón mi hermano pero usted tiene que tratar de no hacer más esto yo le prometo que no hago más de eso mamá usted se imagina escúcheme usted se imagina que pasa un man en una moto y este arme y lo accione y te joda y tu mamá ahí si va a quedar solita que van a hacer ahí si que van a hacer solitos pues yo tengo me gusta ayudarla hermano pero es que hago todo eso yo voy a hacer una cosa con usted yo no soy de acá yo me voy para Medellín a usted le gusta hacer que el pulvo me gusta mamá pero ya terminó de estudiar no ha terminado lo voy a apoyar para su estudio y para sus cositas y darle un apoyo a su pobre mamá porque veo que viven en circunstancias duras y difíciles lo voy a hacer listo mi hermano muchas gracias pero me va a prometer que va a cambiar se lo promete muchas gracias sinceramente mi gente es increíble las cosas que suceden pero yo le voy a dar un cambio a este joven porque la verdad se lo merece está muy joven tiene 15 años vamos a luchar y vamos a ayudarle desde Medellín listo mi hermano mi gente dejen sus comentarios que opinan de lo sucedido se merece ayudarlo o no se merece ayudarlo ahí espero los comentarios estamos activos se merece frey con su flor bien salvaje mira que no hay quien lo pare